Este es un proyecto que va a permitir que el Estado aumente su participación en las rentas económicas de la minería del cobre y por otro lado va a permitir distribuir un tercio de esos recursos a todas las regiones del país, a las comunas mineras más afectadas por la actividad minera en su territorio y a 302 comunas que son las de menores recursos o mayor dependencia del Fondo Común Municipal. Esto significa que las riquezas del cobre van a poder ser compartidas tanto por quienes albergan las faenas mineras como por comunas de todo el país que van a poder ver en su propio financiamiento esa fuente de ingresos proveniente del cobre, lo mismo para las regiones. Por otra parte, este es un proyecto que en la parte tributaria fue perfeccionándose de manera de poder compatibilizar la búsqueda de una mayor participación del Estado en las rentas del cobre con un ambiente y un régimen tributario que permita mantener el desarrollo sostenible de esta industria con nuevos proyectos de inversión, muchos de los cuales han estado a la espera que se resolviera este tema. Hoy día podemos decirle también a la industria minera, es cierto que va a tener que pagar mayores impuestos pero ya sabe cuáles son los impuestos que va a tener que pagar. Primero logra generar un consenso prácticamente mayoritario en el Senado, luego la votación que se obtuvo acá en la Cámara también es muy importante y muy potente y lo más importante, que por primera vez existe una política pública real y concreta que descentraliza la economía. Por primera vez los grandes logros económicos van a llegar en términos concretos a cada una de las comunas y a cada una de las regiones de nuestro país.